A través de las redes sociales, Alondra Besos, que estés muy bien. Para José Almazán. Oye, sí, José Almazán, muchas gracias por todos los videos, porque él es mi fan de Hueso Colorado, tiene desde el día uno de pronóstico hasta ahorita, ya voy cerca de los mil. Y ya le dije que cuando suba mil videos, ahí vamos a hacer algo padre. ¡Oye, qué chido! La gente quiere saber. ¡Ay, Gerson! Algo padre de que, no sé. ¿Qué tipo de video? ¡No! Algo padre, un video especial de agradecimiento. La segunda parte de los horóscopos para toda la gente que ya está en la espera de saber cómo le va a ir este fin de semana. Vamos a ver. ¡Sí, agarra también este fin! A ver si agarra.